como están amigos espero que hayan pasado muy bien bienvenidos a metu y quien te habla te saluda rodrigo gonzález hoy traemos un informe especial acerca de cómo se va a presentar el día lunes para mañana lunes debemos esperar un ingreso de frente frío que traerá tormentas y lluvias el ingreso será por el suroeste lo que comenzarán principalmente hacia la mañana lunes y luego ese desplazamiento va a empezar a cubrir lo que sería la zona centro y sur del país en el correr de las horas luego se sigue desplazando para el sureste del país la zona norte del río negro baja chance pero para la noche y madrugada del martes ya se instalará allí lluvias y tormentas estas tormentas de lunes y martes se deben esperar que sean puntuales y fuertes de momento dejando lluvias copiosas posible caída de granizo actividad eléctrica potente y rachas de viento asociadas a temporal estos eventos significativos serán aislados lo que no todas las zonas se verán afectadas zonas con más otras con menos y algunas zonas con nada hablamos de a veces poco kilómetro de distancia en el mismo departamento las temperaturas estarán normales al verano que aún está presente todas nuestras actualizaciones diarias ante eventuales cambios las encuentran en redes sociales no descartamos que el estado vaya agregando las alertas en tiempo y forma no tenemos más detalles que agregar amigos gracias a todos por siempre estar presentes gracias por compartir nuestros informes especiales y nuestros pronósticos de tiempo diariamente y bueno nada más que decirles que tengan todos ustedes un excelente lunes a cuidarse muchísimo y bueno buen comienzo de semana para todos nos vemos chao chao